Hola, muy buenas tardes. Este vídeo va a ser más corto de lo normal y va sobre el proceso de muerte de mi padre. Mi padre se está muriendo y yo me encuentro lejos. Hasta mañana no podré ir a su lado y no sé si voy a llegar a tiempo. Me gustaría mucho poderme despedir de él y decirle, agradecerle todo lo que ha hecho por mí, como hijo y todo lo que me ha querido. Y bueno, de todas formas, aprovechando las nuevas tecnologías, he grabado un vídeo parecido al que estoy grabando ahora, dándole las gracias porque sin su sacrificio económico y todos los esfuerzos que hizo por mi carrera musical, pues difícilmente hubiera sido el músico que soy. Así que, papá, muchas gracias. Testing Malt. Me has ayudado Malt y bueno, estoy seguro que lo está pasando mejor él, como decir en su tránsito hacia la muerte que los seres que le queremos. Nada. Beso. No.